¿Qué quieres ahora? Quería pedirte perdón por lo que te dije ayer. Mientras algunos buscan el perdón. A su mano. ¿Esto quieres hacer? Se han metido con lo más sagrado. A los González se les respeta. No, 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 no. Nosotros somos Jimmy. Hijo de los González. Y nos la van a pagar. Otros quieren la venganza. Está listo. Listo. Que comience la operación, chiflón. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué está pasando ahí? Creo que en este momento las palabras están sobrando.